Bienvenidos al Power Mexicano, edición especial, porque tenemos corte de caja después de que enero se nos ha acabado, viene la fecha FIFA, y tenemos que ver cómo van las calificaciones hasta ahora, quién va en primer lugar, quién va en último lugar, quédense aquí para ver cómo va esta carrera. En este análisis ya lo saben que hacemos de los futbolistas mexicanos, semana a semana, jornada a jornada, en las principales ligas europeas. Les extiendo esta invitación para que en cuanto acaben con este video, visiten mi canal de YouTube, Barak Feber, donde podrán encontrar cosas casi tan interesantes como el Power Mexicano. Muy mal están pasando en el promedio muchos, muchos de los jugadores mexicanos que están en las mejores ligas europeas, es tiempo de hacer corte de caja, una vez que ha terminado la actividad de las ligas en el mes de enero, quedan así. En último lugar, JJ Macías, 23 puntos y no se espera que haga uno más. Lainez, muy poquito, 35 está en penúltimo lugar. Héctor Herrera, con esta buena actuación, sube a 51 puntos, sigue ahí en el top 10, amarrándose. Corona tiene 73 puntos, está por encima de Gutiérrez, que arrancó tarde esta temporada, y ahí están peleando palmo a palmo. Johan Vázquez tiene 83 puntos, está en séptimo lugar. En sexto aparece guardado. En quinto tenemos a Gerardo Arteaga. En cuarto está ya caído Raúl Jiménez, que no jugó esta semana, por cierto, porque se lesionó. Chucky Lozano está en tercer lugar. En segundo lugar, por un punto de ventaja, Néstor Araujo, que es compañero, por cierto, de Orbelín Pineda, que ya empezará a sumar, esperemos, a partir del mes de febrero. Y en primer lugar, Edson Álvarez, con 134 puntos. Esto fue el Power Mexicano, edición especial, final de enero. Nos vemos en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, y acabamos en julio. Y así las posiciones, y reanudaremos el Power Mexicano desde el primer fin de semana, en febrero. Aquí los espero. ¡Gracias! ¡Gracias!